Hola, soy Enrique Ardeño y así vivo mi vida, ¿y qué? ¿Cómo fue que empecé? ¿Cómo fue mi infancia para un niño amanerado? ¿Cómo fue enfrentarme a mi mamá para decirle cuál era mi condición sexual y cómo fue esa decisión para poder vestirme de mujer? Y pues realmente se hace un poco insoportable porque ya llevo 8 años respondiendo exactamente lo mismo y en todas las entrevistas siempre me preguntan de eso. Seguramente habrá cualquier tipo de transo, de gay o de homosexual que en la vida ha ahogado con una muñeca y no le interesa. Ahora de grande sigo jugando con muñecas, pero con muñecas de carne y hueso en la peluquería, peinándolas, maquillándolas y asesorándolas para que se vean tan bellas como esas pequeñas muñecas son las que jugaba de niño. Sí, los primeros tacones se los robé a mi mamá cuando todavía me servían porque mi mamá calza 36 y yo alcancé a calzar 39 para niñas. Me tiraron los tacones de gamusa, café, espectaculares de correa, con talonera, con un tacón súper alto, maravillosos, los mejores zapatos de mi vida, yo creo que son inolvidables por lo bellos y porque además eran los zapatos de mi mamá. Y me pegaron tan duro que la responsabilidad, que yo creo que pensé que era porque me maquillaba mal y entonces aprendí a maquillarme a la perfección, pero realmente era porque los niños no se debían maquillar. Yo lo que trato es de estirar la mano primero para ya quitarles como el problemita de encima y si no me dan el beso pues no me interesa, aunque hay algunos que me han dado el beso y yo quedaba absolutamente petrificada de lo hermosos y maravillosos que son, además que quedan como unos caballeros. Yo me sentía como en un zoológico, yo era el miquito tití al que todo el mundo quería ir a ver, a ver qué era, a ver si mordía o a ver si qué era lo que comía o qué era lo que hacía, qué maromas hacía. Ya después cuando empezaron a conocerme y a tratarme y a darse cuenta pues que era una persona absolutamente normal, pues no tenía ni tres ojos, ni cuatro manos, ni me paraba de cabeza, ni nada por el estilo. En un lugar lleno de hombres, absolutamente uniformados, todos con armas y yo haciendo el papel de una guerrillera, tirándome así de un camión, disparando mucho, mucho, matando a muchísima gente y corriendo, brincando por edificios, brincando muros. Siempre he tenido la fantasía de ser una actriz de acción en una película donde yo sea la heroína, donde pelee con mucha gente y sobre todo que le pegue a muchos hombres. La que fui, la que soy y la que seré. Y así vivo mi vida. ¿Y qué?